Es un tema que desde el momento que fue presentado como proyecto al Consejo Superior de alguna manera mostró un interés de parte del Consejo y destacar la importancia de esta iniciativa en una temática que entendemos es fundamental en la formación de nuestros jóvenes. Y bueno, hoy el proyecto de alguna manera se termina siendo realidad, si bien todavía faltan varias instancias que obviamente tienen que ver con instancias externas a la universidad, es decir, a nivel ministerial con la presentación de la propuesta y eventualmente después el tema de ir trabajando la cuestión presupuestaria como para poder llevar adelante definitivamente el proyecto, que entendemos, bueno, esto tendrá todavía todo el resto del año para los diferentes momentos y los diferentes debates que todavía quedan. Pero entendemos que es una propuesta interesante fundamentalmente para los jóvenes, sin necesidad que sea una carrera completa de larga duración, con la posibilidad de estar trabajando activamente en este nuevo tipo de actividad que tiene que ver con dar otras alternativas y otras posibilidades a la comunidad y de alguna manera con el proyecto también de emprendedurismo, donde entendemos que están de alguna manera interrelacionadas o muy ligadas, es decir, trabajar el cooperativismo, trabajar el emprendedurismo, digamos, desde el punto de vista no solo de generar esa iniciativa por parte y ese espíritu, generar un proyecto propio, una propuesta propia, sino también de trabajar sistemas de conformación y de organización en esta propuesta de generar una nueva empresa, un nuevo emprendimiento. Así que entendemos que son dos proyectos interesantes y que de alguna manera están interrelacionados.